¡Suscríbete al canal! Realmente el escudo no va a hacer muchísima falta, pero en cambio yo recomendaría tener una espada bastante buena. Yo por ejemplo me he dedicado a farmear todo esta noche y tengo aquí una espada larga más 10 y tengo una espada bastarda de calidad más 4. Estas son dos opciones bastante buenas, también podéis mejorar la Uchigatana por ejemplo. Vamos, os recomiendo que mejoréis y farmeéis bastante para conseguir una espada potente. También podríais hacerlo con arcos, pero a mí sinceramente me parece más aburrido. Pero vamos a ir a donde está y ahora os veo. Pues bueno, ya estamos justo enfrente de la entrada al jefe. Que simplemente es, bueno, pues cruzar el puente. A mí no me he dejado un objeto. Un truquillo que podéis usar ya para, yo que sé, aparte para conseguir un trofeo o 7.000 almas y un alma de dragón. Bueno, un alma, no sé cómo se llama. Pero un alma de dragón que os daba pues otras 7.000 almas más o menos y no tiene ninguna otra utilidad. Escargaros al dragón ese que pasaría por el puente. Simplemente os subiríais a la primera torre con un arco y unas cuantas flechas, ¿eh? Unas 200 flechas más o menos. Le vais disparando por una flecha por pasada. Y acabáis matando al interior. Y es como más o menos media hora. Es bastante coñazo. Pero la verdad es que, bueno, te ahorras luego todo lo que es estar pendiente del dragón. Además, os lleváis un trofeo y, como os digo, una buena cantidad de almas. Así que nada, vamos a por el jefe. Este, si no me equivoco, es el jefe más grande de Demon's Souls. No, no, miento. El jefe más grande de Demon's Souls es el... Bueno, aparte del jefe final, ¿no? Pero, bueno, ese tiene truco. Sería el... El del mundo 2-3. Bueno, pues... Esta teja que tiene esto, bueno, pues... Corremos por aquí. Y es simplemente... Subir las... Las escaleras para... Para ir vaciando todo este sitio. Cuidado porque si sois débiles a la magia, ese ataque os va a destrozar. Vamos a ver si lo es famoso. Pero si vais rápido, no debería daros ningún tipo de problema. Odio que me haga eso. En Dark Souls sé controlarlo el golpe que da para alejarse del enemigo. Pero aquí no termino. También es que hace bastante que no juego. Y he perdido práctica, pero vamos. Pues vale, una vez hecho esto, hay dos modos. Si eres un mago, sería venirte aquí... Subir... O un arquero, venirte aquí, subirte aquí, apuntarle a la cabeza. Y, bueno, pues ya sabéis. Disfrutar de las vistas intentando que no os golpe con la magia. Pero como nosotros somos un caballero... Para bien o para mal... Vamos a hacerlo cuerpo a cuerpo. Y la verdad es que... Hay que hacer caso... A... A lo que veis, ¿vale? Veis que nos marca el tobillo. Pues cuando nos marca un tobillo quiere decir que eso es importante. ¿Lo veis? Que no nos dé con el escudo, que es lo peor que puede hacer. Así que, como veis, estoy recubriendo vidas porque tengo un anillo un tanto especial. Anillo de regeneración, creo que se llamaba. Vale, y ahora debería caerse hacia atrás. Así es, y no me jodas que me ha dejado atrapado. Sí, me ha dejado atrapado. Joga de los cojones. Pues nada, tenemos que esperar a hacerlo otra vez. Pero vamos, en principio sería eso. Vamos a movernos para que no estén en una espina y cuando se caiga no... No pueda... Joder, en principio sería golpear a los talones... Y luego ya la cabeza cuando se caiga. Joder, si es que se nota... Se notan las horas de farmeo que me he tirado esta noche. ¡No! Bueno, me acabo de comer la hostia, pero como vais a ver es que es súper débil en la cabeza. Súper débil y bueno, también que tengo un arma muy, muy mejorada. El demonio ha destruido bien. He resucitado, pero bueno, me volveré a matar, como todos sabéis. Y ya tenemos aquí, bueno, pues la piedra de siempre. Comentaros, ya este mundo normalmente los dos jefes que quedan se suelen dejar los últimos del juego. ¿Vale? Porque son algo realmente tocho. Yo ahora mismo no sé qué haré, si me iré ya a por el jefe del mundo 3-1... Ya veré, ya veré, ya veré. Porque ahora mismo tenemos varias opciones. Podríamos ir al jefe del mundo 3-1, al del 4-1 y al del 5-1. Podríamos intentar pasarnos al flamelurker, pero ya veré, ya veré. Esperad que me vuelva a pasar toda la zona de esos jefes y os comento. Porque ahora mismo no recuerdo muy bien cuál debería ser nuestro siguiente objetivo. Pero bueno gente, esta puerta ni siquiera la vais a poder cruzar. Ya que para ello tendremos que matar al flamelurker. Así que ni lo intentéis, a ver si está cerrada. Así que nada. Vamos a volver al nexo. Ah, este alma demoníaca, si se la cambiamos en serio, Frike. Que es un hombre al que podéis liberar en el mundo que yo recuerdo en el 3-1. Podéis liberarle. Y os aparecerá en el nexo justo por ahí. O vos... Os va a dar, ¿cómo se llama esto? Os va a dar un hechizo. No me acuerdo si también valía para un arma. Y para un milagro, pero ya, eso sigue mirando. Pues nada gente, espero que os haya gustado este capítulo de la guía de jefes de Demon's Souls. Y como digo siempre, ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en otros vídeos. Hasta la próxima.